Durante el mes de enero y febrero y julio y agosto se hace una renovación de los padrones de beneficiarios. Esto con la finalidad de que aquellas personas que ya no, por alguna razón, dejan de venir, nosotros estar en la posibilidad de investigar si ya no lo necesitan. Nos hemos encontrado casos que ya no viven en el domicilio que tenían y tampoco tenemos manera de contactarlos. Entonces es donde nosotros podemos incluir nuevos beneficiarios. Por eso se hace dos veces al año esa reestructuración del padrón y obviamente se les vuelve a pedir todos los requisitos, que son algo muy sencillo, es comprobante de domicilio, es el CURP de cada uno de los integrantes de la familia. Obviamente también un comprobante de sueldo, si acaso reciben salario por nómina, o bien si no tienen, que es el 80%, vamos a decir, de los casos que tenemos, un trabajo fijo donde perciban sueldo por nómina, pues ellos aquí llenan un documento en el que nos dicen y firman ellos cuánto es lo que perciben semanalmente. 90% que se hanанов moverse y Nichtra. 60% que se han dado hay que encontrar los requisitos semanalmente.